bienvenido mi gente una vez más a nuestro canal y bueno mi gente hoy en este vídeo queremos hacerte una invitación a ti venezolano que estás viviendo aquí en brasil más que todo al sur de brasil santa catarina y crisiúma porque habrá un magnífico evento aquí en esta gran ciudad es importante que exista este evento mi gente porque contará con varias organizaciones principales de la ciudad happy fácil y open market y global open eating en realidad este vídeo es una invitación especial y queremos que ustedes todos puedan compartirlo con sus amigos que se encuentren aquí en crisiúma ya que este es el segundo reencuentro de venezolanos aquí en crisiúma que llevará por nombre juntos sin fronteras gracias a la fundación ave fénix el cual nosotros pertenecemos a esa fundación y esta fundación está organizada por un grupo de venezolanos que pensamos en ustedes pensamos en nosotros en tantas necesidades y ayuda que nosotros llegamos aquí como extranjeros y esta fundación quiere que nosotros todos nos conozcamos por eso se lleva el a cabo este segundo reencuentro para nosotros conocernos saber cuántas familias venezolanas se encuentran aquí en este vídeo abajo en la descripción nosotros vamos a dejar un link para que ustedes se puedan suscribir puedan agregar sus datos puedan hacer un censo ya que va a haber muchas empresas iglesias que van a participar en este evento y van a hacer donaciones van a hacer actividades y ellos necesitan la información de cuál la cantidad de personas de venezolanos que van a participar en esta actividad así que mi gente objetivo principal de esta actividad es la integración de las familias venezolanas aquí en crisiuma por eso que esperamos tu presencia ya y que pueda hacer este gran censo a través del link que estamos en este vídeo así que no te pierdas la oportunidad tú y tu familia y este evento se realizará el 20 de noviembre a las 8 de la mañana ya este evento va a ser de 8 a 12 por eso es importante que llegues temprano para que puedas gozar y participar de todas estas actividades puedes llevar a tus hijos ya que se van a realizar teatros pintacarita va a ver cotufa perro caliente y más cantidad de actividades para nosotros ya ellos están organizando esta este evento para nosotros nosotros somos invitados especiales y entre esta actividad también van a ver donaciones de cesta básica familiar imagínate productos y pieza pieza personal y ropa y también vamos a contar con un personal que ellos van a estar ahí para actualizar nuestro currículo el que no necesite va a ver empresas que necesitan personal y también puede ser una manera que ustedes puedan encontrar trabajo a aquellos venezolanos que aún están en crisiuma y están sin trabajo desempleados y bueno mi gente para despedirnos ya sabe deseamos la invitación aquí a tu familia para que pueda estar este sábado 20 de noviembre a las 8 de la mañana lo más temprano que puedas y lo más importante este vídeo es que puedas censarte para que tú puedas ser beneficiado con todas estas cosas que va a ver en esta actividad así que te esperamos amigos y este gran evento será realizado en avapay social aquí en crisiuma santa catarina debajo ahí en la descripción nosotros les dejaremos el link de la dirección y no olvides compartir este vídeo así que en venezuela en perú en colombia ecuador pero tienes amigos venezolanos que viven en crisiuma mandarle este link para que ellos puedan llegarles esta información tan importante para nosotros como para ellos así que gracias suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho para que puedas gozar de todo este contenido que nosotros tenemos para ustedes así que nos vemos el sábado 20 de noviembre en crisiuma chao